Lissandro Mesa, sus mejores temas Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó La cumbia del amor, la cumbia del amor Cumbia, cumbia Y hoy en la lejanía, tambor Y hoy esta voz de cumbia, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Vestida de colores llegó la cumbia Vestida de colores Vestida de colores llegó la cumbia Vestida de colores Trajo maraca y tambor Trajo maraca y tambor Trajo maraca y tambor Trajo maraca y tambor Y una negra caliente, una flauta de mí Y un acorde sonoro también llamabón Y me trajo a mi, a que le canse yo Y me trajo a mi, a que le canse yo ¿Quién te hizo, muñeca, tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Imítas en el albal se ve el amor Que la naturaleza se informó Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, tan linda Cual ninfa del amor Te empregas con tu canto angelical Y tu rito trino musical Muñeca, Dios te hizo, tan solo para el mar Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el pentaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Que misterio, que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Ufa, que tendrá el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Colores del arco iris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Ufa Yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si hermanos saben que palo trepa Te equivocaste de palo petra Ya voy Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así Quíndeme del palo a petra Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Lo que yo te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Lo que yo te quiero Yo quería tocarme una cumbia Pa' los lentes Pa' la misilita Amén